Texter Holland ahora es doctor en biología molecular, según el informe de frontera.info, luego de graduarse de la Universidad del Sur de California este jueves 11 de mayo y obteniendo el título de doctorado en biología molecular tras muchos años de estudios. Su disertación se tituló Descubrimiento de las secuencias microrna maduras dentro de las regiones codificantes de proteínas de los genomas globales del VIH-1. Predicciones de los nuevos mecanismos de infección viral y patogenicidad. Sí, lo sabemos, suena complicado. Holland lo anunció mediante una publicación en el sitio web de la banda The Osprey, la cual escribió durante una parada de la actual gira que están haciendo en California del Norte. Explicó que había estado trabajando en su título años atrás, pero se puso a estudiar nuevamente tras una pausa que él exigió por cumplir con la banda y su gira. El vocalista regresó a la universidad hace unos años y recientemente terminó su disertación de 175 páginas. Dexter dice, Me interesa la virología y quería contribuir de alguna manera al conocimiento sobre el VIH y el SIDA, escribió el doctor ahora Holman. A lo cual agrega, Esta terrible enfermedad sigue siendo una epidemia mundial. Más de 35 millones de personas en todo el mundo están actualmente infectados y viviendo con el virus del VIH. Más de un millón de personas al año mueren de esta enfermedad. Mi investigación no pretende ser una cura o incluso un paso inmediato hacia la cura. Pero creo que agregando a la gran cantidad de información que existe sobre el VIH en los últimos 30 años, vamos hacia ese fin. Voy a seguir investigando y probablemente verán que algunos de mis trabajos de investigación se publican aquí y allá en los próximos años. Fueron sus palabras. The The Osprey actualmente se encuentra de gira y el, ahora Dr. Holman, declaró que pronto se dará a conocer nueva música. Esto obviamente quiere decir que también habrá una gira y solo es cuestión de tiempo para saber cuándo andarán por acá. ¿Y ustedes qué opinan, público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa. Si te gustó esta noticia, compártela con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más. ¡Gracias!